¿Quién es este Pokémon? ¡Es Pingachú! ¡Ya dijo! ¡Dale, Pingachú! ¡Yo te elijo, loco! ¡Ya mismo que hago desintelar de esta aplicación para hacer espacio! ¡E instalo en la aplicación de X-Video! ¿Quién es este Pokémon? ¡Es Pokémon! ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Por qué no puedo atrapar a otro Pokémon? ¡Cá! ¡Será un pelotudo! ¡Mira por la girada que te hace problemas! ¡Suscríbete al canal!